Al fin, en una tarde gris, te vuelvo a ver después de tantos años, perdido en el silencio. Y fue una casualidad, volvernos a encontrar por esas calles, testigos de aquel tiempo. Al fin, en una tarde gris, te vuelvo a ver después de tantos años, perdido en el silencio. Y fue una casualidad, volvernos a encontrar por esas calles, testigos de aquel tiempo. ¿Cómo dice? La lluvia de la tarde, perdido en el silencio, no se encontraron dos llorando. Y quise al ver tus ojos, ver lo que en tu alma hay, dejaron al pasar los años. No pude hacer más nada, tu vida no es la misma, porque tuvo que haber olvido. Porque en donde no hay distancias, en donde no hay distancias, si te puedo tener. No podré agradecerle a la vida, que otro amor yo pudiera encontrarme, porque cuando intenté darte un beso, me dijiste que no y te alejaste. Jorge. Dale Jorge. Toque ese pase bonito que me gusta. Para toda la gente de Teorama, gente bella y hermosa. Y la gente de Teorama, gente bella y hermosa. Salud por ustedes. ¡Vamos! ¡Vamos! Señor, Uriel, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. ¡Vamos! Dale Alexander. A ver, y mi gente allá atrás. ¡Regálame una olla! ¡Un sentimiento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ הב� andalleros de corazón! ¡Vamos! 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 A ver Y esta es la estrofa Que a mí me gusta mucho más Y yo quiero que todos ustedes La canten conmigo El anuncio El anuncio Quiero que la canten conmigo Y las personas que se sientan Identificadas con esta canción La dediquen Y dice así Tu amor En ese tiempo fue Luz de un atardecer Flor de mi vida Y no podré olvidarlo Ya sé Que aunque te supe amar Pegaba por buscar Otros amores Y te dejé llorando Hoy que vuelvo a encontrarte Quisiera confesarte Que con el alma te buscaba Sé que mis pensamientos Están esos recuerdos Pieles de los que tanto amabas Te juro que quisiera Que tú me perdonaras Para así comenzar De nuevo Pero hay otros caminos En tu vida y mi vida Y sé que no puede Y sé que no puede Y puedo Muy me duele Escuchar de esa historia Que otro amor Ha llegado a tu vida Solo puedo decirte Hasta luego De alejarme con tu despedida Y alejarme con tu despedida Solo puedo decirte Hasta luego De alejarme con tu despedida Oye Calixto San Calixto Un saludo muy especial Vamos Jorge No te enojes Eso muchacho